Hola a todos, yo soy Irene Azuela, desde el Teatro Milán, al desnudo, sin maquillaje, sin calentamiento. Hablar de Hamlet es hablar de un sinfín de dilemas, preguntas, cuestionamientos, ideas, conceptos, emociones, relaciones y un sinfín también de puestas en escena. Creo que una vez habiendo dicho esto, el reto mayor de este montaje es la adaptación, es una adaptación que digamos que hace un lado la idea de la monarquía, del reino, de Dinamarca y más bien se centra en una tragedia familiar, en una pieza al interior de una familia y eso hace que salgan muchas cosas, por ejemplo los temas de la guerra, el personaje Fortin Brass, que es uno de los personajes también más conocidos, también está afuera. Entonces claro, cuando le empiezas a meter tijera como para hacerla mucho más accesible al público de hoy en día, mucho más corta también, por qué no decirlo, pues tienes que sacrificar cosas que son muy importantes y nosotros como actores y como actrices tenemos que justificarlo de alguna manera y hacer que eso tenga sentido. Entonces, bueno, eso entre muchos otros retos. Mira, este personaje lo han hecho históricamente mujeres, actrices, actores jóvenes, actores más viejos de lo que se puede suponer que era la edad de Hamlet. Y habiendo dicho esto, quiero decirte que aunque, claro, la idea de Angélica, la directora, es hacer una Hamlet mujer, nunca tuvimos la intención de interpretar a un hombre. Creo que lo interesante es descubrir qué le da una mujer a este personaje y sin duda hay muchas preguntas que nos hacemos que quizá no tenemos una conclusión como muy segura, pero de lo que sí estamos seguros es de que lo fundamental permanece, lo fundamental está ahí, que tiene que ver con el duelo, con la idea de la venganza, con una figura masculina aplastante, con el heredar un destino que no es tuyo y que de pronto se convierte en una piedra muy pesada que tienes que cargar y que tienes que decidir si seguirla cargando o deshacerte de ella. Y creo que eso funciona para cualquier género, entonces en ese sentido estamos apelando a lo más vital y lo más fundamental de la obra. Me parece que es uno de los personajes con los que más puedes jugar. Hamlet pasa por todos lados, o sea, es que puede ser de un cinismo increíble y puede ser dubitativa y puede ser enigmática y puede ser conflictiva y puede ser absolutamente amorosa y leal y poder pasar por ese trayecto, tener la posibilidad de transitar ese viaje es una delicia, es un regalo enorme. Estamos los viernes a las 8.45 de la noche, los sábados a las 7.30 y los domingos a las 6.30 y vamos a estar únicamente hasta el primero de mayo, así que córranle, afortunadamente tenemos funciones agotadas así que vayan a buscar sus asientos.